Yannina va a estar en Bondi también con Diego Latorre Un programa Programa semanal en el streaming A las 12 Yo lo dije hoy Yo digo todo lo que no tengo que decir A las 12 del mediodía, pero no de Chimentos Es con Diego ¿Terapia de parejas? No, se va a llamar distinto No tienen solución Vamos nosotros dos Van a hablar de su vida y un montón de cosas A lo que le pasa a la gente, a las parejas grandes A lo que le pasa a todo el mundo Los famosos son todos perfectos Todos son la familia Issa Todos se contienen